Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría hacer este vivo de proteínas vegetales. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero, a medida que se vayan conectando, si me pueden decir si se escucha y se ve bien, sería genial, porque estoy teniendo un problemita con el internet y solamente me está tomando el internet del teléfono. Así que si me dicen eso, sería buenísimo. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Me hacen una manito. ¿Alguien por ahí me comenta si se ve bien? Por fin. Así ya empiezo. Sí, genial, bueno. Yo escucho bien, genial. ¿Se ve bien más o menos o estoy pixelada? Perfecto, bueno, vamos a empezar entonces. Qué bueno, qué bueno que estén aquí, gracias. Gracias. Yo digo, bueno, no sé, justo empezó a fallar internet porque hoy, rarísimo, llovió acá en Neuquén, que normalmente es un lugar súper seco, que no llueve y de repente empezó a llover y de repente el internet anduvo medio medio medio. Y digo, bueno, veremos qué sucede. Bueno, el tema de hoy es proteínas vegetales, que realmente lo pidieron ustedes, ¿sí? Es un tema que pidieron ustedes y a mí me pareció que es un buen tema para charlar, porque está siempre ese mito de las proteínas, ¿no? Así que, bueno, un poco para desmistificar el tema de las proteínas y para empezar a entender qué hablamos cuando decimos proteínas y por qué son importantes y cuánta cantidad de proteínas tengo que consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, hola, hola a todos los que me están ahí saludando. Gracias, gracias. Bueno, entonces, a hola Prana, esto antes que empiece, te quería comentar que vi tu publicación del sorteo y yo no sé por qué yo sabía que era de color verde la maceta. Y digo, qué raro una maceta de color verde, pero yo sentía que era de color verde. No te lo escribí porque me colgué, pero fue muy gracioso después ver que evidentemente era así. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema de proteínas. Bueno, primero contarles que no existe, digamos, en la naturaleza un alimento que sea pura y exclusivamente proteína. En la naturaleza nosotros tenemos alimentos que vienen combinados, ¿sí? No es solo proteína, solo hidrato de carbono, solo grasas. Normalmente viene combinado. Sí es verdad que hay ciertos alimentos que son más proteicos que otros, ¿bien? Como vamos a hablar de proteínas de origen vegetal, vamos a empezar a mencionar cuáles son aquellos alimentos que tienen más proteína que otros, ¿bien? La proteína, nosotros digamos, el cuerpo humano se va a nutrir de tres componentes o tres macronutrientes, podríamos decir, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Luego tenemos vitaminas y minerales, ¿sí? Que serían micronutrientes y que, bueno, que también los encontramos en los alimentos. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, macronutrientes esos tres. Normalmente, la próxima participo, Romy, de una. Gracias. No, igual yo te lo quería contar porque fue re loco esa conexión ahí que tuvimos con el color. Obviamente el verde es mi color, ¿no? Es uno de mis colores, el verde y el violeta. Bueno, no importa, seguimos, seguimos acá, no nos distraemos. Entonces, no sé en qué estaba. Bien, normalmente las proteínas son estructurales, ¿sí? Nosotros no es que a través de las proteínas podemos obtener energía, pero no es lo más común, ¿sí? Cuando yo me como una proteína, o sea, digamos, una proteína en sí, el metabolismo de las proteínas no va a servir exclusivamente para que yo obtenga energías. Energías, perdón. Bien. O sea, normalmente el cuerpo humano obtiene energía, lo más común, de los hidratos de carbono, o sea, del azúcar y de las grasas. Bien. Las proteínas las necesitamos más bien estructurales, ¿sí? O sea, en los huesos, en los músculos y van a formar todo lo que es estructura en el cuerpo humano, ¿sí? El cabello, las uñas, el colágeno que tenemos también en los labios, los dientes. Digamos, todo lo que es estructura lo va a formar la proteína. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Perfecto. Entonces, aquellos alimentos que tienen más proteína, que como dijimos al principio, no es que el alimento es proteína, es grasa o es hidrato de carbono, sino más bien que viene en una combinación de diferentes macronutrientes, vitaminas y minerales, ¿sí? Hay algunos que son más proteicos. Bien. Dentro de lo que es vegetales, ¿sí? Bueno, en realidad, primero, antes de decir esto, quiero derribar el primer mito que siempre está ahí latente, que es que la proteína de origen animal es de mejor calidad. ¿Bien? ¿Por qué se dice que la proteína de origen animal es de mejor calidad y que por qué voy a explicarles yo que es un mito? Bien. Primero, porque nosotros tenemos 20 aminoácidos, ¿sí? Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, ¿sí? Son una conjunción de muchos aminoácidos. Y los que sintetizamos las proteínas realmente somos nosotros, ¿sí? En el cuerpo humano se sintetizan proteínas. Yo cuando me como una proteína no es que... La voy a, digamos, la voy a observar a absorber a través de los aminoácidos, ¿sí? Yo no voy a observarme la proteína de colágeno. Lo que voy a observar, perdón, son los aminoácidos que componen a esa proteína de colágeno. ¿Bien? Entonces, y los que vamos a sintetizarlo somos nosotros, digamos, en el propio cuerpo humano se va a sintetizar la proteína. ¿Bien? Y la va a sintetizar a través del ADN. Si hay una codificación, nuestro ADN codifica para todas las proteínas que tenemos en el cuerpo humano. Y lo codifica, digamos, con los componentes que están formando el ADN. Va a codificar para los aminoácidos y para cuáles, digamos, cómo es la cadena de esa proteína que codifica, ¿sí? Bien, entonces... Bien, entonces, ¿qué alimentos... Perdón, me pierdo. ¿Por qué se dice que la proteína de origen animal es mejor o de mejor calidad? Porque, se dice esto, porque la proteína de origen animal, en teoría, tendría esos 20 aminoácidos que, digamos, de los 20 aminoácidos que forman proteínas, hay 9 que son esenciales. Porque el cuerpo no los sintetiza, con lo cual los tenemos que sí o sí consumir en la dieta. Entonces, se dice que la proteína de origen animal tiene esos aminoácidos esenciales. Y cuando una proteína tiene todos los aminoácidos esenciales, se dice que es una proteína completa. ¿Bien? ¿Y por qué yo les vengo a decir que eso realmente es un mito? Porque, normalmente, las proteínas de origen animal que son completas, o sea, porque tienen esos 9 aminoácidos, son aquellas proteínas que son de carnes magras. Una carne magra es aquella carne que tiene menos de un 10% de grasa. O sea, es de un animal que caminó, que se movió, que pastó, que no consumió granos enteros y que no es de feedlot. ¿Bien? Entonces, normalmente, esa situación no es, digamos, no es la más común, ¿sí? No es la más habitual. Entonces, hoy en día ya sabemos que hay un montón de proteínas de origen vegetal que, inclusive, superan a la proteína de origen animal por este temita que les estoy comentando ahora. Entonces, el primer mito lo derribamos porque ya no es así, ¿sí? Solo serían las carnes magras. Y además, por otro lado, existen proteínas de origen vegetal que son completas, o sea, que tienen esos 9 aminoácidos esenciales. ¿Bien? ¿Y cuáles son esas proteínas completas? Bueno, antes, decirles que las proteínas las van a encontrar en lo que es cereales, legumbres, básicamente, y en algunos frutos secos también. Las verduras en sí, como decirte, no sé, brócoli, coliflor, tienen algo de proteína. No tienen mucha proteína, pero tienen algo de proteína, ¿sí? Generalmente, las verduras, zanahoria, repollos, remolacha, brócoli, tienen algo de proteína, pero tienen más hidrato de carbono que proteína, ¿sí? Además, tienen mucha agua. Bien. Entonces, hay algunas proteínas vegetales que son completas, así que ahí ya derribaríamos ese primer mito. Y dentro de esas proteínas vegetales que son completas, tenemos a la quinoa, que en realidad no es un cereal, es un super cereal, porque tiene más proteína que hidrato de carbono, ¿sí? Se lo considera como super cereal. Quinoa, amaranto, el trigo sarraceno, los garbanzos y la soja. Dentro de la soja, preferentemente, vamos a consumir los fermentados de la soja, como el tofu y el tempeh. Bien, entonces, todos esos que les acabo de nombrar son completos, ¿sí? Entonces, si yo quiero una proteína completa, puedo consumir esos. Entonces, ¿qué pasó el día que no tuve la proteína completa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero, no desesperarse, porque realmente no es que necesitamos que sí o sí en el plato esté la proteína completa. Porque realmente el cuerpo no absorbe una proteína. Bien, absorbemos los aminoácidos, ¿sí? Yo me puedo comprar el pack de colágeno, sí que está re de moda, o los polvos proteicos, que son proteínas, que después les voy a hacer un pequeño paréntesis con esos polvos proteicos, aún si son vegetales. Puedo comprar eso, pero el cuerpo no va a absorber la proteína completa. El cuerpo va a absorber los aminoácidos, ¿bien? Y el cuerpo tiene una inteligencia. Entonces, yo puedo comer mucha proteína, pero después el cuerpo decide qué hacer con ese alimento, ¿sí? Yo no es que por comer proteína voy a tener más músculo. Yo voy a tener, digamos, el mayor estimulante para que me crezca la masa muscular es el ejercicio físico de fuerza. O sea, la masa muscular no crece porque yo me coma 3 kilos de proteína. La masa muscular crece porque yo estoy haciendo ejercicios de fuerza muscular que hacen que mi músculo empiece a decir, che, pará, me están utilizando y necesito crecer para que esta persona pueda hacer este ejercicio que está haciendo, ¿sí? Porque el cuerpo es inteligente, no va a crecer algo porque le pintó, ¿sí? O sea, el estímulo es el ejercicio físico de fuerza, ¿bien? Claramente, si yo quisiera tener el lomaso de alguna vedette o de alguna actriz muy famosa con muy buen cuerpo, obviamente puedo acompañar la actividad física con una buena dieta, ¿sí? Con una dieta más proteica, podríamos decir. Pero hasta qué punto más proteica, ¿bien? Ahora les voy a hablar de algo que tiene que ver con, digamos, la cantidad de proteína que yo podría poner en mi dieta, ¿bien? Nosotros tenemos un órgano que se llama riñón, ¿sí? Que son dos órganos, son dos pares de órganos, que son los que están más involucrados, digamos, en todo lo que es filtración, ¿bien? Pero están involucrados mucho, mucho, mucho en el tema de la proteína, ¿bien? Entonces, ellos tienen un tope. Si yo empiezo a consumir más de ese tope, por más que yo haga 300 kilos de ejercicio, no sé, para que me la pase haciendo ejercicio todo el día, ellos tienen un tope de filtración. Si yo excedo ese tope, toda esa proteína que yo me la estoy tomando de excedente, se va a filtrar por orina, ¿bien? Se va a empezar a filtrar por orina, con lo cual está bueno el consumo de proteínas, pero vamos a empezar a entender cuánto, ¿bien? Podríamos decir a grandes rasgos que hay tres estilos de dietas, una que sería hipoproteica, o sea, baja en proteínas, otra normoproteica y otra hiperproteica, ¿bien? Las bajas en proteínas en general son dietas muy específicas que se dan, por ejemplo, a personas que tienen alguna afectación renal, porque ya sabemos que la proteína en exceso puede dañar al riñón, ¿sí? De hecho, no les recomiendo que sigan dietas recontra hiperproteicas si no tienen muy claro, digamos, este tema, ¿bien? O sea, mejor que vengan a verlo con alguien que sepa, ¿sí? Entonces, baja en proteínas sería más o menos a razón de 0,7 gramos por kilo de peso, ¿sí? Sería 0,7 gramos de proteína por kilo de peso, el total de proteínas que yo podría consumir en el día para decir tengo una dieta baja en proteínas o hipoproteica. Una normoproteica rondaría más o menos, no sé si para decir alguna cifra, entre 0,7 gramos a 1 gramo kilo día. Y la hiperproteica ya sería a partir de 1, más de 1 o 1,5, ¿sí? Pero más o menos el límite que yo le puedo poner a mi cuerpo de proteína, donde cual ya después pobre cuerpo ya no lo va a poder absorber, sino que más bien se va a filtrar y se va a ir por orina, es a partir de 2 gramos kilo día, ¿sí? Entonces yo consumo más de 2 gramos kilo día o 2 gramos kilo día, es como el límite. No podría, o sea, no tiene sentido, por más que esté todo el día en el gimnasio haciendo pesas, no tiene sentido porque el riñón se va a empezar a lastimar y encima el excedente se va a ir por orina, ¿bien? A su vez, claramente, si yo estoy estimulando mi músculo, voy a estar produciendo más proteínas, ¿sí? Mi masa muscular se va a terminar aumentando. Pero si yo estoy sentada en el sillón mirando la tele todo el día y me consumo el polvo proteico para bajar de peso, bueno, pues probablemente eso no suceda, ¿bien? No va a suceder, quizás puedo llegar a bajar de peso, pero no va a suceder que la masa muscular aumente, ¿bien? Bien, genial. Con respecto a los polvos proteicos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer que quiera compartir? Ahí voy a fijarme si hay alguna preguntita. Y si no, directamente déjenmela en el simbolito. Bueno, muchas gracias por sus mensajitos que estoy viendo. Bueno, no veo preguntas. Hola desde Chile, ¡qué bien! Bueno, genial. No veo preguntitas, pero si quieren las hacen directamente ahí en el simbolito de preguntas. Bueno, ¿qué pasa con los polvos de proteínas? Hay mucha gente que por ahí me pregunta, che, Flor, tengo cierta edad, ¿no? Esta es la típica. Tengo cierta edad, ya estoy grande. Cancelemos ese pensamiento, por favor. Tengo, voy a consumir colágeno y algún polvito mágico que me devuelva la juventud y a la belleza. Bueno, yo no soy muy partidaria de estos polvos mágicos porque justamente lo que les he explicado al principio, yo cuando consumo una proteína, voy, digamos, cuando empiezo a comer un alimento, todo empieza en la boca, ¿no? Mastico ese alimento, la saliva y las enzimas de la boca empiezan a digerir ese alimento y al principio a trocearlo, llega a todo lo que es estómago, en el estómago recibe más jugos gástricos y ahí se degrada un poco más, empieza a ser cada vez más chiquitito hasta que llega en el intestino y cuando ya es un aminoácido, que es lo más pequeño que se puede dividir esa proteína, ahí se empieza a absorber, ¿no? Entonces se absorbió el pool de aminoácidos de esa proteína de colágeno o creatinina, que también está de moda, sobre todo para la gente que hace musculación y yo ya ahí tengo mi proteína. ¿Por qué a mí no me gustan estos polvos? Bueno, primero porque para mí la magia no está en consumir un polvo externo, ¿bien? La palabra polvo acá seguro se nos vienen varios chistes. Bueno, no es la magia, ¿sí? La magia es, como les explicaba, hacer más bien ejercicio, tener una buena dieta que cubra todas las necesidades y que, digamos, en esa dieta yo pueda obtener el resultado que quiera obtener. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, en profesionales, si hay gente que realmente vive del deporte, ¿sí? En donde a veces es recomendable que consuma alguno de estos polvos proteicos porque quizás no le da para cubrir a lo largo del día todas sus necesidades calóricas y sus necesidades proteicas, por ejemplo, ¿bien? O sus requerimientos proteicos. Entonces a veces no queda otra que dar esto. Estos polvos que son fáciles de hacer, te lo tomás en un licuado y ya está. Pero para las personas comunes y corrientes que hacemos algo de actividad física, por más que hagamos, no sé, tres horas por día en el gimnasio, que nos estemos volviendo locos y estemos yendo tres horas por día al gimnasio todos los días y le estamos poniendo una garra bárbara, normalmente, si nosotros tuviéramos una buena dieta y alguien nos hiciera una buena dieta, podríamos cubrir nuestras necesidades sin ningún polvito, ¿bien? No de los polvitos proteicos, a eso me refiero. O sea, no es necesario comprar estos polvos de proteínas. ¿Y por qué además estoy un poco en contra de estos polvos? Que encima hoy los promocionan por todos lados, todo el mundo viene y te muestra recetas con polvos de proteínas y mira qué bien este batido, lo rico que queda, etcétera. El tema es que, como todo lo envasado, es un poco mentiroso. Entonces, cuando uno compra estas proteínas, a veces dice, bueno, mira, trae tantos gramos de proteína por 100 gramos, ¿no? Tiene estos gramos de proteína en 100 gramos. Pero a veces es mentira, porque, digamos, las proteínas son proteínas, porque tienen en sus moléculas un nitrógeno, ¿bien? Entonces, lo que se censa ahí en estas medidas es ese nitrógeno que puede venir de otro lado y no necesariamente de una poredemia. Entonces, muchas veces estos cálculos en realidad son medios mentirositos, porque no tienen 200 gramos de proteína en no sé cuánto, ¿sí? Tienen quizás menos. Eso por un lado. Muchas veces vienen contaminados también. No son dentro de lo que es polvo proteico, digamos, no polvo proteico, sino más bien este tipo de alimentos o suplementos que se utilizan para todo lo que es deportes y actividad física. No son de los más contaminados. Hay algunos que son mucho más, suelen estar mucho más contaminados, como por ejemplo, los quemadores de grasa, que eso es terrible, la contaminación que pueden llegar a tener. Pero la realidad es que hay muchos ejemplos, inclusive a nivel internacional, que se ha visto que estaban contaminados, ¿sí? Les voy a nombrar los casos de, por ejemplo, Coria, ¿se acuerdan? El tenista creo que él tuvo una denuncia, porque es así, les explico así resumidamente. Cuando uno compite, ¿sí? En algo, en alguna actividad física y lo hace de manera profesional, compite y hay un ente que regula, digamos, las sustancias que uno puede tener en el cuerpo. ¿Bien? Hay una gran lista de sustancias que uno no puede tener en el cuerpo. Entonces, hay muchos de estos productos que tienen esas sustancias que no deberían aparecer en orina, ni en sangre, ni en nada de esto cuando yo estoy compitiendo. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que están contaminados. Con lo cual, para un deportista profesional, inclusive es hasta riesgoso consumir este tipo de alimentos, porque hay muchos que no se sabe que tienen. De hecho, yo hice mi maestría de nutrición con el nutricionista de River, ¿sí? El equipo de fútbol muy famoso para los de Argentina ya saben que es River, pero si no, para los que no son de Argentina, River es un equipo súper importante de Argentina y yo le, claro, con mi tesis la hice justo en este tema, le pregunté, che, ¿vos qué le das a tus, a los chicos? ¿Les das algún suplemento? ¿Qué les das? Me dice, mirá, Flor, yo les doy geles Bu, que son unos geles que son puro hidrato de carbono de fácil absorción durante el partido y normalmente no les doy nada y si les doy, les doy esta marca porque todo lo demás yo no sé si no está contaminado. Entonces, imagínense que una persona, digamos, un deportista profesional le hacen el antidoping y sale positivo por una de estas listas, por estas sustancias que les digo que es una lista enorme, lo, digamos, se queda descalificado, ¿bien? Hay ejemplos, Coría es uno. Entonces, por ese motivo, ni él, que estamos hablando de jugadores profesionales, si estoy hablando del plantel de Rivel, capaz que habría que, tendría que conversarlo mejor con él, pero bueno, yo me acuerdo que eso en aquel momento me contestó de esta forma, ¿no? Me dijo, mirá, Flor, intentamos no dar nada porque realmente no sabemos. Así que para que se den una idea y si inclusive los jugadores profesionales de fútbol quizás no consumen, quizás no sea tan necesario que yo consuma, ¿no? Eso también es importante para tenerlo en cuenta. Y si quieren, les paso una receta muy fácil de hacer de una proteína que yo digo, bueno, esta proteína tiene proteína, tiene esto, no tiene cualquier otra historia y no es ningún polvito cerrado que no sé si es, no es, qué será. Si tienen molinillo de café ideal, porque con el molinillo de café van a moler de todo y si no, se compra una buena, buena licuadora que tenga una muy buena potencia y prueban algunas semillitas quizás podrían llegar a moler. Entonces, las semillas, además grasa, de grasa tienen algunas proteínas, así que pueden usar estas semillitas también para hacerse un polvo proteico si quieren. Pueden usar, por ejemplo, quinoa, moler quinoa, moler amaranto, pueden moler semillitas de girasol, de lino, de chía, de calabaza, pueden moler algún fruto seco, almendras o nueces y se hacen un buen polvo proteico. Si quieren a eso, le pueden añadir un poco de arroz, por ejemplo, llamaní o arroz negro, arroz salvaje, algún arroz que no sea blanco y de trigo sarraceno que tiene muy buena calidad de proteínas si ahí tienen su polvocito, buenísimo, vegetal, a su vez, si tienen garbanzos secos, también podrían molerlos ahí para tener un buen polvo de proteínas, bien. Bien, hasta ahí más o menos, vamos, vi que hay mucha gente que preguntó algo por acá. Bien, acá hay alguien que está haciendo una muy muy buena pregunta, porque yo por ahí me voy por las ramas y me voy por las ramas, pero esta chica está haciendo una muy buena pregunta. Las proteínas de los vegetales que nombraste se absorben así nomás porque escuché que hay combinación con otras para poder aprovecharlos mejor. Bien, excelente pregunta. Cuando les hablé del mito de la proteína de origen animal, me olvidé decirles una parte. Nosotros, digamos, me olvidé decirles la parte de la absorción. Si yo puedo tener una proteína completa, pero si es una proteína que no se absorbe bien o que no se digiere bien, es medio que, es medio al pepe. Bien, porque el cuerpo no la está absorbiendo correctamente. Eso pasa con la proteína de origen animal, porque la proteína de origen animal no está acompañada de fibra, por ejemplo. ¿Sí? La proteína de origen animal está acompañada de grasas y básicamente algunas vitaminas, grasas y tóxicos. Bueno, mentira que no soy vegana. Bueno, pero es la verdad, hay que decir las cosas como son. En cambio, la proteína de origen vegetal está acompañada de fibras, tiene vitaminas, tiene minerales y suele tener hidratos de carbono, ¿sí? Que son estas fibras que los animales no tienen, ¿bien? O que la proteína de origen animal o que cualquier alimento de origen animal no tiene. Entonces, en la absorción y en la digestión es mucho mejor para nuestra biología la absorción y digestión de proteína de origen vegetal. Es muchísimo mejor, es mucho más fácil que la de proteína de origen animal. Así que encima, con respecto al mito, tenemos otro punto a favor para las de origen vegetal. Pero también creo que estás haciendo referencia a otro tema que es, digamos, si yo no puedo ponerle, no consumí trigo sarraceno, entonces no tengo una proteína completa, digamos, la combinación ideal sería un arroz que obviamente no sea blanco o con alguna lenteja. ¿Bien? Esa es la combinación ideal porque esta combinación es como que tiene, tendría todos los aminoácidos esos que yo les expliqué al principio esenciales. ¿Bien? Esa combinación es como la perfecta. ¿Bien? Tiene que estar en el mismo plato, no necesariamente, puede estar, no sé, el arroz al mediodía y la lenteja a la noche porque hay gente que la combinación le puede caer un poco mal. Entonces, muchas veces, de hecho, creo que, no sé si en macrobiótica, no se combinan estos dos, en ayurveda sí los combinamos, pero independientemente si es macrobiótica o es ayurveda, si a vos te cae mal, lo que podés hacer es comerlo al mediodía del arroz y a la noche en la lenteja y ya está, te olvidás del tema, digamos, si tenés tus proteínas completas. A su vez, recomiendo mucho usar jugo de limón porque con el jugo de limón vas a absorber mejor algunos minerales como el hierro, por ejemplo. Bien, a ver si veo otra preguntita por aquí. Sí, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, garbanzos, fermentados de soja, tofu, tempeh, perfecto. Eso es una proteína de muy, muy, muy buena calidad. Bien. Bueno, a ver si por acá hay otras preguntitas. Ah, no hay preguntas. ¿Cómo que no? Si yo estoy viendo. Bueno, no sé qué pasa. Yo veo las preguntas, pero me dice que no hay. Yo veo que hay tres preguntas, pero acá a mí me dice que no hay. Bueno, no pasa nada. Bien, hasta ahí vamos. Bien, acá Lore nos dice, sugiero que evidencia todo esto sobre la proteína animal en el libro del estudio de China. Genial, Lore, estás nombrando el gran estudio de China que si no me equivoco es del 70 o por ahí o más antiguo todavía, no me acuerdo bien la fecha. Pero ese libro, googleenlo porque está en Google, está accesible a todo el mundo y explica un montón sobre todo cómo las carnes de muy mala calidad que serían, por ejemplo, embutidos, chacinados, las salchichas y todos esos alimentos que serían rejunte. ¿Sí? ¿Vieron ese jamón? El jamón típico del supermercado que es como huesito rosita y liso. Raro. Bueno, todo ese tipo de alimento es tan de tan muy mal, muy mala calidad y sobre todo la carne de un animal que no camina, ¿sí? No se mueve, no pastorea, que come granos. Es carne de muy, muy mala calidad. Y en ese estudio se ve y explicas perfectamente digamos, porque todo sucedió de esta manera. Empezaron a ver que niños desarrollaban un tumor hepático, ¿sí? Un hepatocarcinoma que es rarísimo, ¿sí? Es un tumor ya de por sí no muy frecuente y segundo, es muy raro ver ese tipo de tumores en niños. Entonces, empezaron a investigar qué está pasando acá, que estos niños están desarrollando ese tumor. Al principio, lo asociaron con una toxina, que es la aflatoxina, que es la toxina de un hongo, ¿bien? Lo asociaron con esa aflatoxina, pero después empezaron a decir, che, pero hay ciertas personas, o sea, hay ciertos niños que no tienen la aflatoxina y sin embargo desarrollan el tumor. Empezaron a investigar más y dijeron, bueno, a ver, vamos a ver qué están comiendo y lo que descubrieron es que aquellas personas que comían estas carnes de muy mala calidad que les estoy nombrando eran los que desarrollaban el tumor, los niños que no consumían estas carnes y que sin embargo tenían la aflatoxina no desarrollaban el tumor. Entonces, ese estudio dio la apertura para empezar a investigar cuál es la, digamos, a qué punto podemos realmente enfermarnos con el consumo de este tipo de carnes. Así que es muy interesante ese estudio, yo lo recontra recomiendo, así que gracias por ahí por recordármelo. Bien, bien, perfecto. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿no? Bueno, yo supongo que vamos bien ¿de qué carnes hablamos? De todas, de todos los alimentos de origen animal, específicamente de las de muy mala calidad. O sea, mala calidad es un animal que no se movió, no pastoreó y comió grano. Eso es muy, muy, muy mala calidad. Bien, es complejo de explicar, no era un tema que pensaba explicar hoy, pero cuando vos consumís ese alimento es muy inflamatorio en el cuerpo humano, ¿sí? De hecho está muy asociado con la de desarrollo y mayor afectación en los cánceres, en cualquier tipo de cáncer, pero sobre todo también en los cánceres femeninos, ¿sí? Como de útero, de mama, de ovario, ¿bien? Así que de esas carnes, pero hablo de cualquier animal, cualquier animal tiene carne, ¿bien? No importa si el pescado, los de piscicultura, creo que se llama así si no me equivoco, lo mismo, y no es más, los pescados yo te diría tela con los pescados porque a los pescados tendrías que sumarle todos los tóxicos que hay en el mar. Dentro de esos tóxicos deberías sumar los plásticos o microplásticos, que ya se han visto en placentas de mujeres embarazadas. Así que ojo al piojo con los pescados que eran como no, los pescados son buenos y hasta qué punto es bueno. El problema acá para mí, nosotros, el hombre lo que ha hecho es una destrucción tan masiva de todo que destrozó todo, hemos destrozado todo. Yo he visto hasta delfines muertos en la playa, en la playa, en la orilla. Pregunté a qué se debía eso y me dijeron no, mira, estos son los barcos pesqueros que se llevan todo, atrapan todo y bueno, esto queda ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que yo estoy consumiendo, porque yo también estoy promoviendo ciertas cuestiones al estar consumiendo ese pescado que tiene una grasa saludable, etcétera, que los omega-3 y no sé qué historia. Yo puedo conseguir omega-3 de otra fuente que no implique ciertos daños que son la verdad re grosos. Chicos, yo cuando vi estos delfines en la orilla de la playa, delfines bebés de no sé un tamaño, no me entran en la pantalla, pero chiquitos, muertos, dije, ¿qué estamos haciendo? Y así, piensen que es nuestro consumo, es gracias a nuestro consumo que esto está sucediendo, si no, no pasaría, así que hay que responsabilizarse. Bien. Mercurio, sí, ni hablar de esos otros contaminantes, mencioné el plástico porque me parece súper shockeante que hasta se haya encontrado microplásticos en placentas, es como súper shockeante, si eso no te shockea, no sé, es heavy el tema. Bien. Ah, hay alguien que me pregunta, no es tema de ahora, pero te voy a contestar porque lo vamos a contestar porque sé que es un tema que siempre sale con respecto a las masitas o tostadas de arroz que se venden en el súper si son buenas para dejar las harinas. Bueno. Para mí es una harina refinada. Es una harina sin gluten pero es refinada para mí. Pero bueno. lo mejor son las frutas. Las frutas y los frutos secos. Pero bueno, anda haciendo el cambio que por ahí vas. Vos tenés la intención, ya esa intención te va a ayudar un montón. Bien. Bueno, yo veo preguntas pero debe ser mi conexión a internet que no está tan buena que me dice que no las puedo ver a las preguntas que me han hecho ahí en las... No es que no se las quiero contestar es que no me las deja ver. Bueno. Alimentos que contienen B12 me están preguntando. Ah, perfecto. La proteína vegetal vamos a preguntar esta. Vamos a responder esta que es más con el tema. La proteína vegetal la consumimos en crudo. La podés consumir en crudo de la forma que yo te acabo de explicar la podés consumir en crudo en batidos, por ejemplo. O sea, en vez de comprarte el polvo proteico. Ah, y ¿sabés qué otras que no mencioné? Las semillas de cannabis también tienen mucha proteína. La semilla en sí es un potencial increíble porque en la semilla está el potencial de crear una planta. Así que esa semilla tiene muchísima información y muchísima energía dentro, alberga. Entonces, las semillas en general son muy buenas consumidas. Bien. Después hay otra persona que me pregunta si los huevos de gallinas felices qué onda. Bien. Los huevos de gallinas felices. Sí, los huevos de gallinas felices son mejores, digamos, están mucho mejor. Sobre todo si son tuyos, si vos sos la que tiene las gallinas. Yo un tiempito tuve gallinas y yo consumía un montón de huevos y se notaba la diferencia y estaba buenísimo. Así que no está mal, digamos. Pero bueno, asegurarse de que sean realmente gallinas felices como creemos que deberían ser las gallinas. Bien. Hay que lavarla aquí no así hay que lavarla. Diferentemente hay que lavarla. Bien. Contesto a la pregunta de la B12. La B12 en realidad no es que sea de origen animal sino que más bien la producen las cianobacterias. Sí, son las bacterias especiales, digamos. Sí, la producen las cianobacterias. Como se encuentran por ejemplo en los pastos y en los suelos cuando la vaca come y va comiendo su hierba también se va comiendo hasta cianobacterias y entonces se va produciendo en el intestino delgado perdón, se van produciendo claro en el tubo digestivo esta B12 y entonces cuando yo como la carne ese animal tiene B12. porque generalmente en los alimentos de origen animal hay B12 pero no es porque sea un origen animal sino más bien por estas cianobacterias. uno de los problemas que hay ahora con la B12 porque antes la B12 era un problema de vegetarianos y veganos y flexitarianos pero ahora es un problema de personas que consumen carne también porque esa carne normalmente no es de pastoreo entonces no tiene la cantidad de B12 que debería tener con lo cual también es un problema muchas veces esas personas también tienen déficit en su B12 bien con lo cual yo en personas que son vegetarianas o veganas o flexitarianas o comen muy poquita carne carne para mi es cualquier animal les recomiendo el consumo de B12 en comprimidos más que en alimentos hay ciertos alimentos que los podemos encontrar pero que no se absorbe o que la calidad no es tan buena o yo tengo que empezar a consumir alimentos que vengan enriquecidos con B12 y para mi es mejor consumir el comprimido por lo menos por ahora quizás dentro de unos años cambie la visión de esto por el momento yo prefiero asegurarme la dosis a través de un comprimido bien bueno por el momento no veo más preguntitas así que ¿qué les parece? ¿quedó más o menos claro el asunto? hola 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 a todos los que me están ahí saludando muchas gracias queda más o menos clarito o alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta puede hacerla bien la levadura es buena para el aporte de B12 claro hay ciertos alimentos que tienen B12 como les explicaba la levadura la espirulina también pero que realmente no se absorbe tanto ¿sí? no es muy buena la absorción de ese alimento con lo cual créanme hasta por lo menos para mí desde mi óptica yo sé que hay otras personas que recomiendan no consumir B12 ¿eh? perfecto busquen en la bibliografía de esas personas y hagan lo que ellos recomiendan hacer bueno fíjense después me cuentan qué tal les fue yo en mi consulta la recomiendo ¿sí? por eso les digo hoy yo la recomiendo quizás en otro momento ya sé dónde leer esta bibliografía y dónde empezar a digamos primeramente investigarla en mí para sacármela pero por el momento yo prefiero consumirla porque ya sé que tengo esa dosis y ya está así que esa es mi opinión ¿sí? el omega 3 ¿cuál sería el mejor? el que está en las semillas el omega 3 lo vas a encontrar en semillas de lino en semillas de chía y en nuez ahí encontrás el omega 3 también en los aceites de lino, chía y nuez bien perfecto chicos si me están haciendo un montón de preguntas pero les pido disculpas porque no me deja verlas no sé si es mi internet o qué está pasando les pido disculpas pero me dice todavía no hay preguntas miren les voy a hacer un print de pantalla para que me creen porque no no me deja ver las preguntas que me están haciendo no sé si creo creería que es mi internet bien ¿cómo recomendás consumir las semillas crudas molidas crudas y molidas no calentadas en batidos en la comida así pero no no calentadas no las calientes bien bueno chicos yo creo que ahí terminamos con este tema espero que haya quedado claro para aquellos que quieran profundizar más en tema alimentación yo dicto un curso de alimentación consciente que es básicamente de esta forma con clases que yo no no tengo la nariz lastimada alguien me dice que tengo la nariz lastimada no no está lastimada mi nariz tiene un montón de pequitas bueno como les decía yo hago este curso alimentación consciente donde explico más en profundidad sobre ciertos alimentos por qué consumirlos por qué no y un poquito como más en detalle y más profundo si es un curso que yo creé en mis inicios cuando comencé a atender pacientes yo antes hacía atenciones de dos horas porque les explicaba bueno qué alimentos que no explicando por qué por qué por qué por qué claro mis pacientes salían con la cabeza así porque parece una tontería alimentación parece algo muy sencillo de hecho lo es pero hay muchísimas cosas que uno puede abarcar si yo puedo explicarte un montón de cosas con respecto a la alimentación pero claro dos horas era muchísimo y yo me di cuenta con mis pacientes que muchos no tenían la gran mayoría no sabían nada de alimentación hacían podríamos decir todo mal si quisiéramos juzgarlo hacían digamos todo lo que no había que hacer en la alimentación ellos lo hacían por desconocimiento claramente por ignorancia porque nadie nos enseña porque no hay esta información no está digamos ahora hay más obviamente pero muchas veces como en la góndola me lo están vendiendo yo lo compro entonces el curso está diseñado justamente para aprender como decir bueno che pero que agarro de todo lo que hay de todo lo que puedo comprar aquí voy que es lo que tengo que comprar y como lo tengo que cocinar como lo tengo que guardar como tengo que usar esto así que los que quieren aprender un poco más está ese curso y me encantaría poder tenerlos de alumnos así que nada envíenme sus mails que yo les envío info y bueno también muchas gracias si comparten y bueno nos vamos a ver en los próximos vivos muchísimas gracias por estar ahí y les dejo un beso muy muy grande gracias muchas gracias gracias gracias